Joan Castelló Rovira nos deja en su legado una gran cantidad de programas radiofónicos. Más de 10.000 horas de programas en Radio Barcelona, Cadena Ser Noche de Ronda Programa emitido de 1 a 5 de la mañana. Fue líder de audiencias en esa franja horaria y merecedor del primer premio Ondas en 1970. Hora 13. Programa de actualidad con entrevistas a líderes políticos y culturales. Merecedor de premio Virgen de la MERS en 1971 Directo Castelló Rovira fue creador, director y locutor de este programa. Empieza en 1972 con la intención de introducir información actual y de relevancia a la radio. Privada en una época donde regía una dictadura franquista y en consecuencia una gran censura en los medios de comunicación. En su programa pasaron profesionales como Armando de Miguel, escritor y filósofo, Joan Corbella, psiquiatra y escritor, Nolas Cacarino y Josep M. Guerrero, ginecólogo, y políticos exiliados o jóvenes promesas como Jordi Puyol, Josep Tarradellas, Jordi Soletura, Ramón Trías Fargas, Jaume Sorgues, Joan Raventós. Por este programa recibe en 1974 su segundo premio Ondas. Hora 25 Castelló Rovira fue creador, director y locutor de este programa en 1971 hasta 1972, año en que pasa a ser dirigida y locutada desde Madrid. Presentado por Manuel Ferraund, el programa sigue la misma estructura e intencionalidad que el programa directo. Con la colaboración de un joven Joaquín María Puyal presentando la sección de Deportiva. Impactos programa de 30 minutos de durada. Intelectuales como Buero Vallejo, Antonio Gala, José Luis de Vilayonga, Coromina Sopilar Franco eran los protagonistas del programa. En 1980 recibe su tercer premio Ondas. Radio Weekend, programa de fin de semana lleno de actualidad. Cuenta con la colaboración de los locutores Jordi González y Pepe Navarro. Las cenas de la radio. Programa donde citaba a intelectuales del momento y cenando en el restaurante La Dorada de Barcelona. Se creaba una atmósfera muy cómoda y cálida para alargar las conversaciones y casi hacer. Olvidar que era un programa que se emitía en directo. La radio al sol, un programa creado en verano para escuchas música. Empieza a utilizar la radio fórmula. En 1982 recibe su cuarto premio Ondas.